Buenos días, ¿cómo están todos? Hoy ya es martes amigos y pues me voy a preparar mi desayuno porque quiero irme a caminar, miren ya, ya me puse la ropa, me sigue doliendo pero ya no tanto como ayer, las piernas y todo ya no me dolen tanto, así que yo ya me voy a poder ir a caminar, ya, porque si hoy también no voy ya nunca más voy a ir. Estaba como pensando, ay si no voy y hago los 7 minutos nada más, no voy a ir porque yo creo que es más efectivo salir a caminar así rápido y aparte pues también me distraigo un poco, veo un poco pues afuera, tomo aire, es bueno. Para esto miren amigos, les quiero enseñar, tengo esto que es para poner a cocer los huevitos, miren, aquí pueden entrar hasta 4, 5, 6, hasta 8 huevitos, se le pone un poquito de agua nada más, tiene su medida y solito se va a cocinar, se cocina así que. Esto lo tengo hace tiempo, este regalo es de matrimonio, nos lo regalaron hace 10 años, el mejor amigo de mi esposo nos lo regaló, así que bueno, le digo al truco hay que usarlo porque pues estamos todos los días haciendo la ollita y la olla se llena como de blanquito, se pone como medio blanco de tanto que cuecen los, ¿cómo se llaman? los huevos. Entonces vamos a usar esto, esto que tenemos, no tengo pan amigos, no tengo pan y pues no sé, aunque quería tomar mi desayuno con pancito, unas tostaditas así, no tengo nada de pan. Así que me voy a comer unas galletas, miren, tengo aquí unas galletitas que son saludables igual, miren, por aquí, porque ya ahorita ir, ya no, miren, tengo aquí unas galletas de aceite de oliva. Voy a comer uno, aceite de oliva, aceite de oliva y hierbitas tiene, uno de esos, el turco ya saldrá a comprar, no, el turco tiene su pan, miren, el turco hizo un pan, a nosotros es que el pan nos dura tanto, porque lo guardamos aquí en la refri y ustedes nos enseñaron, guardan en la refri, miren, tiene un pancito aquí, es un pan de centeno, yo creo que voy a comprarme también así con granos, es mejor, ¿no? O el pan con granos, entonces en lo que se va haciendo los huevitos, va a avisar solito que ya está, voy a poner el agua para mi café, yo sin café no puedo vivir, amigos, ay, sin café no puedo vivir, necesito café para mi vida, para despertarme, porque si no yo no voy a poder, este, caminar, así todo sonando, la voy a caminar lento. Estoy por aquí con Tuana, Tuana está, miren, aquí. Buenos días. Buenos días. Tuana ya está peinadita, ya está cambiada, porque pues está con sus clases, ella tiene cada, cada clase, cada hora de clase le dan 10 minutos para que pueda despejar, como un recreo, y luego vuelven con las clases. Hoy día van a tener, creo que más clases de lo normal, porque han empezado tarde. Normalmente las clases son a las 9 y a las 10 han dicho que hoy día van a empezar, así que, pues me levanté ya yo también a cambiarla. Entonces, ya la tengo ahí. Yo voy a comer rápido, como rápido y me voy rápido, porque luego hay mucha gente caminando, no haciendo deportes, sino caminando mucha gente. No sé, no sé si vaya a ir al Carrefour, porque ahí viene mi pancito. No lo sé todavía, porque hoy día, mi amigo, vamos a ir a visitar a mi suegra. ¿Se acuerdan que ayer les dije que mi suegra se ha regresado a su casa? Dice que ya está un día allá, no es que ayer ha ido, ya un día antes, o sea, desde el día domingo o el sábado, sí ha ido, el sábado de la noche, dice que se fue a su casa. Y pues el truco fue ahí, como darle unas luces de su sala, que se habían quemado los focos también, y como hace meses que no está en su casa, pues, y ahora dice que quiere estar en su casa porque quiere acostumbrarse, o sea, ya quiere estar en su casa. Le han ido a cambiar el foco. Y nos ha invitado a que hoy día vayamos a su casa, porque hoy día ya empezó lo que es el Ramazán, o el Ramadán. Ya empezó en la madrugada y ya han hecho el sahur, que es la comidita, la última comida que se come, porque por el día no pueden comer, ya saben. Entonces, pues vamos a ir a romper el ayuno con ellos, vamos a ir a listar. En su casa es muy grande, su casa es grande. Entonces vamos a estar ahí con ella, y pues no sé, tengo que llevar algo, preparar algo, a lo mejor voy a ver qué puedo llevar, y para eso tengo que volver rápido. Para también dejar un poquito acomodado. Estoy subiendo el video, el vlog del día de ayer. Ayer no me hice, miren, ni los rulitos, nada. Me lo lavé, sí, pero ya era tarde, y el ruido que hacía con la secadora me daba como incomodidad a mí misma de que alguien se pueda quejar de que estoy a esa hora secándome. A partir de las 11 de la noche, así, ya como que, pues me da cosita secarme el pelo. Pero es la única hora en la que yo puedo, amigos. Entonces, pues ya no me hice. Dije, ya, ya lo dejo ahí, me voy a dormir. Pero miren, amanece súper lacio el pelo, o sea, no me, no me, no me queda ya como un león. Estoy muy feliz por eso, porque voy a lavar, me lo seco y ya estoy lista. Me puse una bandita para esta vez soltármelo, porque si me lo voy a amarrar, se van a hacer como unas líneas. Y me quiero ir al mar y por ahí. No sé qué tan frío, caliente esté el día. A ver, vamos a ver. Está bien el clima. Hay sol. Está soleado. Está soleado, está bonito el día. Están cambiando ya los días, amigos. Miren, está soleadito. Tuana, amigos, se va a preparar su desayuno. No, ella misma se prepara su desayunito. Mírenla. Está aprendiendo a cortar. Se va a preparar su leche. Yo se la iba a preparar, pero ella misma quiere hacérselo. Sí. Ahí va a ir preparando. Y pues, todavía no suena. Los huevitos todavía no suenan, pero el agua yo creo que ya se ha hervido. Me voy a preparar un cafecito. Voy a sacar. Aquí tengo los platos todavía para sacar a guardar. Ya están lavados. Voy a usar esta tazita. La taza me gusta. Voy a sacar una cucharita. Ahí está. También lo que voy a sacar, amigos, es esta mantequilla que me gusta, que les había dicho. Mantequilla no, queso. Este queso. Este queso me encanta. A Tornan también le gusta este queso. Vamos a poner el agua caliente. A mí no, yo no puedo tomar el café caliente, así como está ahorita saliendo. Le pongo la mitad de caliente. Le voy a poner café granulado ya, porque ya, ya no me da el tiempo para, para hacerme un cafecito. Café. Un poquito de azúcar. Todavía no he logrado dejar el azúcar. Voy a regresar. ¿Ves? También quiero ir a la tienda, amigos. Porque quiero comprar piña para hacerme batidos. Tengo ahí, miren, dos aguacates que todavía están verdes, verdes. ¿Para cuándo madurarán? No se sabe. Demoran en madurar. A ver. Qué rico. Miren, a todas. A Tornan le voy a empezar a enseñar a cocinar algunas comidas que sean básicas. Yo quiero hacer macana. Sí, fideos. Bueno, por lo fácil hay que empezar. ¿Fideos? Porque cuando yo tenía nueve años como tú, yo cocinaba para mi casa. Igual, me quedaba la cocina igual, pero yo me subía en una silla y cocinaba. Un poco, porque es bueno, no porque, no porque para cuando se case y eso, no. Es para, por si algún día se tiene que ir a estudiar, a la universidad, y yo no voy a estar todo el tiempo con ella. Para que no puedan morirse de hambre, es bueno aprender. Si hubiera tenido un hijo, también le hubiese enseñado, pero, pues en este caso no tengo hijas. Y es bueno que aprendan. Miren los trozos que ella corta para su desayuno. Ahí va cocinando ya con cuidadito. Esto de acá se pone aquí, madre. Así. Así. Y ahí va con cuidado. También se va a hacer sopita. Y bueno, ahí. Yo voy a poner mi café. Viero que le puse bien poquito de azúcar. Pues así le pongo para... No esté ni tan amargo y así. Luego de ahí paso al... Al agua. Le voy a poner un poquito de agua. Qué madre. Sí, ya está. Apágalo. Amigos, ya terminé de dejar todo casi listo. Me voy a llevar una liga. Esta liga, por si no se me da calor. Lo que sea. Me voy a recoger el pelo. Tengo mi teléfono que... ¿Cuánto tiene? Como 80 de batería. Porque me puse a ver un programa de Perú. Ya comí. Ya sé que no estoy comiendo tan bien como quisieran, amigos. Pero hoy día por eso que quiero ir a la tienda. Voy a ir a comprar piña. Cosas así para hacerme batidos. Voy a comprar cosas. Y también necesito como hierbitas que ayer les dije que tenía que comprar. Me faltan como más verduras. Brócolis, verduras, tomates, zanahorias. Porque voy a regresar a las ensaladas y a los batidos nada más. Para que sea mucho más rápido. Porque yo misma estoy haciendo que se me haga el proceso más lento. A pesar de que estoy haciendo ejercicios y ya están tonificando el cuerpo. Pues necesito como una dieta todavía mucho más estricta. También tengo que volver porque voy a cocinar un pollito al horno. Y lo voy a llevar para comer allá con mi suegra. Para compartir. No sé si prepararé algún postre o compraremos algún postre. Porque nosotros no vamos a comer postre. Pero mis hijas y mis suegras sí comen. Entonces, voy a llevar para un compartir, lo que sea. Tengo que volver rápido. Así que voy a caminar rapidísimo, rapidísimo. Las voy a dejar aquí en casa. Si tengo algo que grabarles. Tengo el teléfono. Les puedo grabar por ahí. No sé si pasa algo. Al regresar, no sé si venirme a la casa y llevar el carrito de mercado. Porque pues pesan, amigos. No tengo cebolla, papas he comprado. Pero no hay cebollas. Ahí en la cebolla que abrí, en el centro ya estaba como seca. Le estaba queriendo salir como una ramita. Para brotar. Entonces, no tengo nada de cebolla. Quiero comprar cebolla, ajos, naranjas, mandarinas, frutas. Así como para comer entre tiempos. Cuando me dé hambre. Pues me puedo comer una fruta y cosas así. Entonces, voy a ir a comprar eso. Ya cuando regrese. Porque sí quiero varias cositas. Necesito así como verduras y frutas. Entonces, al regresar de la tienda. De la caminata me voy a venir de frente a mi casa. Y de aquí voy a agarrar el carrito y me voy a ir a hacer las compras. Me van a acompañar igual en este día. Todos mis días, no sé si se han dado cuenta. No son iguales, amigos. El ir a hacer ejercicios y demorarme un poquito hace que, pues, ocupe la mitad de mi día. En caminata, en ir y venir. Yo creo que también he estado haciendo como tiempo para que mi video termine de cargar. Está, este... Está subiendo un video en la computadora. Y como que quería asegurarme. Porque a veces, este... Se para o pasa algo. Y hay que estar viendo que el video, pues, suba. Para ya tenerlo en la noche. Y para yo poderme ir a donde mi suegra tranquila. Y... Y pues, como ya va a romper el ayuno, hay que estar puntual. Yo creo que el ayuno debe ser como entre 8, 8 y cuarto. Igual, la mezquita es el que da la señal de que ya pueden ir a tomar agua. Para ya romper el ayuno y empezar con el iftar. Por eso es que yo, a las 7 ya debería estar con todas las cosas listas. Para ya estar camino a casa de mi suegra. Porque también a las 9 es el toque de queda. Entonces, hay que ir rápido y hacer. Entonces, vamos a ir a visitarla. Si ustedes también la están extrañando como nosotros. Pues, la vamos a ver hoy día. Y, pues, ahí. Veremos qué es lo que hacemos. Como les estaba contando. Todos mis días son diferentes. Todos los días hacemos cosas diferentes. Hay otros días en los que no hago nada. O otros días que me dedico solamente a limpiar o acomodar. Y, pues, esos días a veces no les voy a grabar. Porque no quiero que se aburran. Pero esta es una vida 100% real de una ama de casa. Con la diferencia de que yo vivo en el extranjero. Nada más. Así que no me digan. Ay, pero yo también hago esto en mi casa. No. Este es un video como para que se motiven ustedes también. Y lo hagan. Y no crean que son las únicas. Que hacen este tipo de cosas. Nosotros podemos hacer un montón de cosas. No solamente servimos para limpiar y cocinar. También servimos para ejercitarnos. Pernos bonitas. Salir un día a comer. Y cosas así. Nos podemos engreir y también trabajar. Porque nosotros trabajamos en casa como hormiguitas. Y no tenemos horarios. No tenemos agrarios. Trabajamos desde muy temprano hasta muy tarde. Así que nada. Pues ya me voy. Porque si me pongo a conversar con ustedes. Me voy a demorar. Son miren. Son la una ya de la tarde. Todas estas todavía en clases. Y pues yo ya me voy. Una a las dos tengo que estar aquí. Son una en punto. A las dos tengo que estar aquí en mi casa. Para salir al mercado y hacer todas estas cosas. Así que nos vemos amigos a la vuelta. Cuando ya esté regresando a casa. Que bonito que toca el saxo el señor. Relaja bastante. Ya estoy de regreso. No hay mucha gente. El vino está súper bueno. Pues vamos a la casa. Amigos ya estoy en casa. Hace una hora más o menos que llegué. Ya son las cuatro de la tarde. Se me ha ido la hora súper rápido. Pasé menos mal por la tienda. Dije no ya no llego a mi casa. Pasé nomás por ahí. Menos mal regresé por ahí haciendo las compras. Lo único que no he encontrado es piña. Encontré en dos sitios. Pero la piña ya estaba fea. Estaba como ya seca. Y no está pues fresquita. Yo lo quiero para hacer unos batidos por la mañana. Para ir variando un poquito de frutas. Lo que sí está saliendo es sandía. Estoy yendo a sandía. A mí me encanta la sandía. Ahorita todavía está cara. Pero ya va a empezar a salir. Tengo en la sala las cosas. Voy a volver a preguntar al turco si vamos a ir o no vamos a ir. Porque hace rato estaba hablando con mi suegra. Y creo que no está haciendo el ayuno. A Nelante le pregunté. Y le digo vamos a ir después. Porque la mezquita avisa. Como les dije. Avisa cuando ya va a ser para romper el ayuno. Y le digo tenemos que ir rápido. Tenemos que alistarnos rápido para ir. Y me dice mi mamá no está haciendo el ayuno. Porque ella está tomando pastillas. Y cuando se toma pastillas no puedes hacer ayuno. Porque estás como echándole medicina al cuerpo. Porque también es como para limpiar el cuerpo. Entonces yo creo que no está haciendo. Pero le digo todos los años. El doctor le dice que no haga. Que ella ya no debe hacer. Porque ella toma pastillas para la presión. Toma para el dolor de cabeza. Que vitaminas. Cosas así. Entonces ella no debería de tomar. Bueno no debería de hacer ya eso. Pero ella dice como está acostumbrada desde muy niña a hacerlo. Pues como que se siente mal. Y por eso le digo a lo mejor no lo está haciendo. Porque ahora que vayamos le vamos a preguntar. Puede que sí esté haciendo. Ella por lo bajo lo hace para que sus hijos no se preocupen. Pero luego está. Después ya cuando ya varios días está con su ayuno. Dice pues este. No sí estoy haciendo. Entonces ni modo que le rompas el ayuno. Que le malogres. ¿No? Eso ya es como voluntad y decisión de cada quien. Ya somos adultos. O las personas que hacen esto sobre todo ya. Tienen como más de 15, 18 años para poder hacer. Hay una edad. ¿No? Si hay otras familias que son más acostumbristas. Que pues a todos les ponen en ayuno. Pero los niños generalmente. Y las embarazadas. O personas que tomen medicación. Pues no entran en ese rubro de ayunos obligatorios. O algo así. Entonces es como que no es tan malo. Porque es por salud. No porque quiera. Entonces me voy a ir para la sala. Voy a volver a preguntar al truco si vamos a ir. O no sé si su mamá a lo mejor ha preparado algo. Pero yo quiero llevar esas pechugas de pollo. No son muchas. Como vamos a hacer solamente nosotros. Y los que comen pollo o carne. Pues es mi suegra. Yo y Lara. Los demás no comen. Los demás le dije a mi esposo. Hay que hacer las alcachofas. Para también tener como variedad de comidas. Y yo puedo llevar el pollo. O cosas así. He comprado otras cosas también. Que les voy a enseñar ahorita. Vamos a la cocina. He comprado yogur que ya no teníamos. Así grande. He comprado mantar o champiñones. También he comprado dos filetes de carne. No sé qué tan buenos sean. No para hoy día y no para otro día. Cebolla, tomate. He comprado fresas que ya se van a acabar. Lo dejé en la mesa. Ya he comido dos. Miren, están súper dulces. También he comprado por aquí. Estos vasitos. Porque los otros que tengo ya están manchados. Y voy a cambiar de vasitos. Están súper económicos estos vasitos. Son bien delgaditos. Ya les voy a enseñar cuando los usemos. Los tengo que lavar primero. ¿Qué madre? Ajá. Sí, recoge los juguetes. Corre. Lara está recogiendo su juguete y su cuarto. Dos para que sean seis. Los otros están manchados. Miren. De tanto que toman el té. No sé si se pueden dar cuenta ahí. Los vasos se manchan. Y esto ya por más que le pongas cloro. Lo quieras quitar con vinagre. No salen. Se ven feos. Otra cosa que también he comprado es una lechuga. Porque las lechugas se nos acaban bien rápido a nosotros. Una lechuga grande. Y las hierbitas. Tres hierbitas. Esas son todas mis compras. Porque como saben, como están lejos y ya me venía por ahí. No he podido comprar más cosas. Pero es lo suficiente. Es lo que necesitamos. Me voy a poner a acomodar y voy a sacar el pollo. Que yo ya lo saqué de la mañana. ¿Dónde está el pollo? El pollo. Ya había sacado un pollo. Ojalá y el tubo no lo haya metido al hielo. Amigos, pues ya voy a preparar la comida. Ya nos confirmó mi suegra de que pues sí, vayamos. Ella tiene comida que pues alguien preparó. Y como está solita pues hay razón de comida. Es comida vegetariana. Son habas tiernitas con yogur. Bajla se llama. Amigos, ya tengo horneando el pollo. Es pollitos con papas. Con salsa de tomate. Y le pongo sus cebollitas en rodajas. Ese plato le gusta mucho a mi suegra. ¡Hola! Y también miren, el aspirador está por aquí. Porque quiero dejar la casa limpia antes de irme. Ya le acabo de poner. Estará ahí como unos 25, media horita. En lo que nos vamos alistando. En lo que nos vamos a ir alistando, cambiando de ropa. Ya voy a tener el pollo listo. ¿Qué más? Tuana está en su cuarto recogiendo. Porque cuando pasa la aspiradora yo les mando a que recojan todos los juguetes. El cuarto de Lara también está todo recogido. Y una cosa que les ha... No sé si lo habré contado. Si lo cuento ya pues esta parte lo borro. Hoy día que me fui a caminar. Yo bajo y por ahí hay muchos restaurantes, tiendas, cafeterías. He bajado en la mañana. Y está cerrado amigos. Todo está cerrado. No sé si por el ramadán o porque eso ha dictaminado pues el presidente. Pero todas las cafeterías y restaurantes solamente tienen el servicio de llevar. Para llevar nada más. Todo está cerrado. Pero no te puedes sentar en los restaurantes. Y pues yo me he ido a todo lo que es el centro comercial pero no he entrado. O sea del centro comercial he regresado por el mismo camino. Por ahí he regresado todo el mar y he vuelto a venir para pasar por las tiendas. Para comprar las verduras. Entonces le llamo a mi amiga para preguntarle si ella cuando salga de trabajar. A ver si por ahí ve si en el centro comercial están abiertos o cerrados las tiendas. Y sí, efectivamente por el ramadán o el ramazán está cerrado todos los restaurantes y tiendas. También dicen que uno no se puede reunir con la familia en estas fechas. Pero como mi suegra su apartamento casi no la conocen. Ojalá y no tengamos problemas porque te pueden llamar a la policía. Ojalá, ojalá. Ojalá que no pase eso. Porque yo creo que la mayoría va a ir a comer. O sea, no familias así batallones. O sea, no dos, tres familias. Pero tus hijos sí pueden. Y nosotros esa familia es pequeñita. Pero si nos llaman y nos ponen la multa. Dios mío, nunca más volvemos a aparecer por ahí. Pero queremos ir a comer porque mi suegra está sola. Y pues con nosotros se va a sentir un poquito más acompañada. Por eso es que quiero llevar la comida. A mi suegra, a ella le encantan las verduras y eso. Pero falta algo más. O sea, yo también quiero comer rico. Quiero comer pollito y así. Entonces, no sé si lleva la ensalada de aquí. Pero mi esposa me dice, no, ayer mi mamá debe tener para preparar la ensalada. Y lo preparamos allá en el momento. Las alcachofas ya no las ha limpiado porque va a comprar mañana más en el mercado. Y va a venir este, trayendo ya creo que hasta para congelar va a comprar mañana. Entonces, por eso es que ya no va a cocinarlo hoy día. Pero tenemos lo que son las albejitas. El guiso de albejitas que también lo va a llevar para que coma. Entonces, va a ver de todo un poquito. Me había olvidado levantarla así, amigos. Puele la tiradora hasta que sufra. Esa parte me la va a dejar sucia. Voy a levantar de una vez todo eso. Ahora lo que voy a hacer es como retocarme un poquito. Que el polvo se va bien rápido. ¿Qué madre? Sí, sí. Ya la ropa salió, amigo. Puse a lavar una lavadora. Pero no, no vamos a sacar. Esto ya lo voy a atender cuando venga. Cuando venga. Me voy a retocar un poquito lo que es el maquillaje. Un poquito de polvo nomás me había puesto. Me voy a retocar un poquito. Porque el polvo es fácil de poner solo, pero se va bien rápido. Me he dado cuenta. Se desvanece. Voy a poner un poquito más. Ahí está. Yo creo que para invierno estaría bien, pero para verano no lo sé. Yo quiero poner un labial. Pero que sea, pues, de esos que son, que se quedan fijos. Pero que también sea rajito nomás no. No quiero poner una potente porque voy a estar ahí. Miren este. Este no me gusta mucho. Es un color muy, muy oscuro. Como que no me queda bien. Voy a buscar por aquí unos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero no tengo, de esos yo tenía varios. Ahí está. Este, este me gusta más. Este como más alegre. El otro es muy triste. Estamos esperando, amigos, que salga la comida. Para ya irnos. Mejor que ya son las 7. Para estar aunque sea un par de bolas ahí. Si no, pues, ya no se va a poder. Bueno, ya. Ya estoy lista. Lo que yo hago cuando ya tengo ahora el pelo así ya no tan zambo. Como ya lo tengo mejorcito. Lo que hago es que me pongo un poquito de agua. Nada más me lo recojo. Porque ahorita vamos a ir, pero rapidísimo. Como flash. No sé cómo llevar la comida porque está bien caliente. ¿En qué lo podría poner? Voy a ver. Está bien caliente. Le quiero llevar la misma bandejita donde lo estoy haciendo. Y también el truco quiere llevarse a sus albrejas. Y lo voy a poner en un pires. Con tapa. Ya. Ya estoy lista. Miren, esto siempre se me sale. Y no me quiero poner gel. Ya está. Ya estoy lista. Miren. Un brillito por ahí. Ya estoy. Aquí en el baño. Me falta pasar la aspiradora. Voy a pasar rápido. Porque hay pelos. Se he peinado a todo el mundo. Y pues hay pelos por ahí. El pollo, el pollo, el pollo. Solamente falta. Al final descongelé una pieza más de pollo. Que era pierna con encuentros. Todo junto y lo tenía congelado. El otro pollo sí yo ya lo había sacado una noche anterior. Para que descongele. Y eso sí se está cocinando más rápido. Pero solamente como que esa parte le falta cocinar. Y ya. Ya estaría lista la comida para irnos. Llegamos y cenamos. Porque es calientito. Hay que comer. Caliente, caliente. Estoy que me aguanto. Y me aguanto el hambre. Tengo hambre. No almorcé. Me comí un plátano. Y estoy tomando agua y agua. Porque la verdad que amigos. Es bien difícil aguantar. Esas ganas de querer comer. Pero si voy a ir a comer allá. Pues me aguanto. ¿No? Amigos, ya estamos en la casa de mis horas. Después de... ¡Uff! ¿Cachai Daniel? Me di que mis puré. Hace meses que no veníamos. No le digo. No se va el balcón. No se sale. ¿Ya? No se sale. Aquí en la casa. Ajá. Les quiero mostrar unas fotos que tenemos aquí. Miren. Y ahora tiene esta vitrina. Yo les digo. Esta vitrina. Qué bonito. El truco está hablando con su... Con su esposo y mi cuñada. Miren amigos. Esta vitrina en el terremoto. Se ha volteado. Se ha caído todo. Y pues. Lara todavía no se entera de que no hay. No hay vidrio. O sea. Porque esta es una puertita. Esta es una puertita. No sé cómo se abre. Pero es una puerta. Esta puerta no se abre. Miren. Ahí hay fotos. Tiene fotos de sus nietas. Ella sale del truco cuando era joven. Y... Hay fotitos. Esta es de mi matrimonio. Pero no tiene luna. Pero Lara todavía no se ha enterado. No sé si les he enseñado estas fotos. Sí. Sí las me enseñó. Pero este es el halo. Amigos. Ya estamos regresando a la casa. Y son las 9 y 10. Corriendo, corriendo. Pero ya estamos aquí en la esquinita de nuestra casa. A la vuelta. Y... Pues el truco estaba contando. De que la gente, pues... No respeta, ¿no? Nosotros hoy día nos hemos demorado. Hemos comido. Literal. Hemos comido. He ayudado a lavar los platos. Y ya. Eran las 9. Pues la caminadita que nos estamos dando ahorita. Como venimos con niños. Ya son 9 y 10. Y la gente está en las calles. Con misiles. Nosotros somos lo único que estamos como corriendo. Para irnos a la casa rápido. Y no nos vayan a multar o lo que sea. Ya cerraron, como les dije hoy día, restaurantes, cafeterías, todo. Los bares, todo está cerrado. Y desde mañana, dos semanas, no va a haber colegio. Han cerrado todos los colegios. Miren. Ahí va Lara con su papá. Caminando vamos nosotros, amigos. Porque estamos cerquita. Aquí llevo el... El recipiente está donde lleve el pollito. Ha estado bien rico la comida. Bien rico. Amigos, voy a ponerme a lavar lo que dejé. Como nos fuimos apurados. Porque ya iba a ser como las 7 y media por ahí. Pues solamente saqué lo que es el pollo del horno. Así como lo saqué, lo vacié en este envase. Miren. Lo puse aquí. Era el más grande. Y el único que tenía de plástico. Porque los otros son de vidrio y son pequeñitos. Que no entraba. Ya lo lavé. Lo he traído limpio. Voy a enfocar otra vez. Tiene un poquito de agua. Ok. A lavar los platos ya en la casa de mi suegra. Ya no lo pude... Dejar de escurrir. Entonces aquí que escurra. Ya lavadito. Esto lo tengo guardado arriba. Porque no lo uso siempre. Entonces ahí. Pero me toca lavar esto. Dejé una olla de lo que eran las alberjas. Y esta es la que fue del pollo al horno. No sé si salga. Voy a intentar que salga. Con agua caliente le voy a poner. Es lo que voy a lavar. Y voy a dejar secar aquí rapidito. ¡Gracias! 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 Amigos, ya tengo liso el cabello. Me lo alicé. Es mucho más fácil, ¿no? Tal vez otro día me haga los rulitos. Pero me lo hice así. Y ahora lo que me falta ponerme, amigos, es aceite de coco. Yo uso este aceite de coco. Miren. Una pompita. Lo mezclo muy bien aquí. Y pues solamente las puntas. Estoy viendo un programa de Perú. Estas horas cuando yo me alizo y así me pongo a ver programas de Perú, amigos. Para enterarme. Y bueno, ya estoy así. Y bueno, ya estoy así. Y bueno, así me quedo, miren. Mañana todavía va a estar más lacio, amigos. Porque ahorita como lo acabo de hacer. Bueno, ya estoy lista. Me voy a dar así un baño rapidito. Pongo la pijama y a la camita, amigos. Ya les publiqué un video en el blog del día de ayer lunes. Si aún no lo han visto, vayan a verlo. Y no olviden de comentar, suscribirse. Y de seguirme en mis redes sociales como Instagram. Y la tiendita que tengo ahí abajito en la camita de descripción como siempre. Les agradezco por otro día más. Nos vemos mañana en otro próximo videoblog. Si Dios quiere. Coruchedos.